¿Qué tal? Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página de información que es Estados en la Huasteca nos encontramos sobre la calle Rayón en donde se vieron involucrados dos automóviles es una camioneta de la marca Chevrolet tipo 2.500 una Chevrolet blanca y un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco en el lugar ya se encuentran elementos de tránsito municipal y paramédicos de la Cruz Roja quienes ya le brindaron las primeras atenciones a la fémina que viajaba en la camioneta blanca al parecer las lesiones no son de consideración esta es la unidad de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco que al parecer fue la responsable de este accidente es una es sobre la calle Rayón de la colonia El Rastro el conductor vive a unos metros del lugar donde se suscitó el accidente al parecer maneja bajo los influjos del alcohol y pudo ser al parecer el conductor estará siendo detenido por elementos policíacos tras que maneje en completo estado de ebriedad son cuantiosos daños materiales los que sufrió su unidad es una es un automóvil de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco les repetimos este pues vive a unos metros de donde se suscitó el accidente le pegó por atrás a la camioneta Chevrolet tipo Silverado de color blanca que pues transitaba sobre esta mencionada calle Rayón de la colonia el rastro gracias a todas las personas que siguen esta transmisión elementos de tránsito municipal están en el lugar de los hechos tomando conocimiento de lo sucedido de igual forma paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras recibir el reporte ya le brindaron los primeros auxilios a la fémina que viajaba en la camioneta Silverado al parecer las lesiones no fueron de consideración por lo cual no estará pues necesitando algún traslado los paramédicos aún se encuentran al interior como lo pueden ver aún se encuentra al interior de la camioneta atendiendo a la señora que resultó con algunos golpes tras el fuerte impacto que recibió en la parte trasera de su camioneta le repetimos el conductor responsable pues manejaba bajo los influjos del alcohol y pudo ser la causa principal por la cual pues no tomó precaución al manejar e impactó a esta camioneta los elementos de vialidad ya solicitaron el apoyo de los elementos policíacos para que acudan en unos momentos más le repetimos elementos policíacos estarán acudiendo hasta el lugar de los hechos para tomar conocimiento todo lo sucedido conozco de los hechos de los hechos para que te acabe y por e el de los hechos de los hechos de los hechos este de los hechos del Gracias a todas las personas que continúan esta transmisión a través de Causa en la Huasteca. Los paramédicos buscan la manera de brindar los primeros auxilios al conductor del JETA, el cual no ha descendido de su unidad. Le repetimos, este maneja bajo los influjos del alcohol. Y en unos momentos más estará siendo trasladado a las celdas de la preventiva, en donde pasará sus horas de arresto por el accidente que provocó y manejar en completo estado de ebriedad. Este tendrá que hacerse cargo de los daños que le ocasionó a la camioneta Chevrolet Silverado de color blanco. Gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de la página Causa en la Huasteca. En unos momentos estamos a la espera de que los elementos de la Policía Municipal o Fuerza Civil arriben hasta esta calle Rayón de la Colonia Rastro para que puedan hacer la detención del sujeto. El cual, les repetimos, lo manejaba en completo estado de ebriedad y provocó un accidente sobre esta mencionada calle. El jefe de la Negócia Municipal o Fuerza Civil, el jefe de la Alonso de la Comunidad Chevrolet, es que la media C レジェクトリング, la free C. El jefe de la Comunidad献 de la Comunidad ebriedad y provocó un accidente sobre la comunidad de prensa a través de estudiantes de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Ya los elementos De la policía municipal Arribaron hasta el lugar de los hechos En estos momentos estarán Haciendo La detención Del ebrio conductor Este es el docente Es un conocido profesor Que vive El docente que fue detenido Conocido en estado de debilidad Un estado de debilidad Una buena inspiración Que brinda Salud Como lo ven Todavía que provoca un accidente Se comporta prepotente Este anda en completo estado de debilidad Y será trasladado en estos momentos A la comandancia municipal Y he ingresado a las aulas de la preventiva De igual forma Trabajadores de La grúa El ebrio sujeto Pues estará siendo ingresado A la preventiva Y tendrá que solventar Los cuantiosos daños materiales Que causó En este accidente Justamente La bucea Ya el responsable de este accidente Estará siendo trasladado Al Comandancia municipal Posteriormente Será ingresado A las celdas de la preventiva Le repetimos Por fortuna No hubo Personas Con lesiones de gravedad Fueron mínimos Los golpes Que sufrió La conductora De la camioneta Seguro Le exilverado Por lo que No necesitará Traslado Ya los paramédicos De la cruz roja De igual forma Se estarán retirando Del lugar Y la unidad responsable Estará siendo trasladada Al local de encierro Se desconoce Si la camioneta También estará siendo Llevada al local En lo que Se solventan Los daños Que se ocasionará Gracias a todos Que siguieron esta transmisión En vivo A través de la página Caos en la Huasteca En un momento Les tendremos Toda esta información Más a detalle A través de nuestra página www.caosenlahuasteca.com Y recuerden Somos Caos En la Huasteca